¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No está nada mal, lo podemos sacar a partir del descanso Y vamos a por los dos partidos de hoy A ver qué sacamos de monedas Venga, vamos a por el primer partido Recordad que estamos jugando con muchos platas Y que no es tan fácil Vamos a ver qué cogemos de esta plantilla de revulsivo Tenemos un Griezmann, un Mbappé, un Lacassette Un Martien, un Alessandrini de 84 Bueno, el que más os guste Si ganamos el partido para el banquillo Isco y Cristiano tienen que llevarse bien Bien ¡Ojo al bicho! ¡Ojo al bicho! Empezamos bien 1-0 gol de Cristiano Si el rival no se va Que siga el partido ¡Qué bien, Isco! Me está encantando Isco Ahí de MCO, tío Sigue, sigue Sigue la jugada Vamos, Isco Claro Claro, claro Alarcón ¡Madre mía! Isco Alarcón 50.000 monedas Nuestro Fatal ¡No! ¡No! Griezmann ¡No! ¡Oh, qué bonito! ¡Renalde! Pensaba que era fuera de juego, chicos Pero el balón vendría de atrás Gol de Merino Griezmann corre mucho Para mis platas, chicos Ah, no, pero Creo que era Sergi Roberto ¿Qué pasa, tío? En Fatal me llegan y me marcan todo el rato ¡Oh, chicos! Se merece gol y un like Se merece gol y like ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Se merece! ¡Se merece! ¡Vamos! ¡Qué golazo de Isco! ¡Se merece like, joder! ¡Madre mía, Isco! ¡Qué locura! ¡Qué locura, Isco! ¡Descanso! Nos marcan gol muy fácil Tres tiros Nos ha marcado dos Nosotros también estamos marcando fácil Cinco tiros, la verdad Cuatro goles Y ahora es el momento Al descanso De que debute Nuestro primer revulsivo Marco Reus De delantero ¡Ojo, Marquito Reus! ¡Madre mía! ¡What a goal! Cinco ya ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos, Adama! ¡Tú también puedes marcar! ¡Tú también puedes marcar jugador de plata! ¡Tú también puedes! Y se marchó Se va en la segunda parte Son 75.000 monedas Por tirada de cable en la segunda parte 100.000 es en la primera Lástima, pues se ha ido ahora Se puede haber ido Bueno, si se va antes No hubiéramos marcado tantos goles El caso Que hemos sacado bastante goles Para ser el primer partido 6-2 Tres tiros del rival Nosotros 7 Muy bien las estadísticas, ¿no? Venga, vamos a por el segundo Cuidado con este Que he visto que tenía media 88 de ataque 80 y no sé cuánto Vamos a ver si a este Le puedo robar un buen jugador Que el de antes no me convencía Chicos Son Lozano, Toch Y el matador Son Toch Con cinco de De pierna mala Yo creo que son Sería el más interesante También está el matador Y también está Lozano Estos tres Tengo que ganar el partido Tengo que ganar este partido De verdad, tío Qué cagada Qué cagada, chicos Pa' empezar Qué bien Golazo Golazo Y se nos complica mucho este partido ¡Vamos! ¡Vamos! No solo las monedas Sino quiero A ese son Muy bien Isco sabe hacer esto ¡Madre mía! ¡Qué golazo de Isco! ¡Joder! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! ¡Joder! Y la saca bien Hay que meter cuerpo ahí Porque si no Como se vaya en velocidad Hasta luego Como se va en velocidad El matador Hasta luego ¡Madre mía! ¡Isco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Remontamos! ¡Grande, Isco! ¡Enorme, Isco! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡No, todo el hueco ¡Portero! ¡Vamos! La lío La lío Y la líe yo Y la líe yo Ahora No la líes Hay que conseguir monedas No la líes ¡Vamos! ¡No, hombre! ¡No! ¡Así lo que paraba de Joel! ¡Al palo, chicos! ¡Uf! ¡Uf, Joel! ¡Joel! ¡Joel, por favor! ¡Vamos, Royce! ¡Royce! ¡Vamos! Estoy teniendo suerte Porque tampoco Que esté tirando mucho Incluso puede que hasta Tire del cable el rival Porque ha pausado No sé si va a hacer cambios O se va a tirar del cable Parece que sigue jugando Ha parado Ha dejado de jugar Ha dejado el mando quieto Ha dejado el mando quieto No sé por qué Pero ha dejado el mando quieto Gol de Isco 50.000 monedas Le he dado el pause sin querer Le he dado el pause sin querer Y encima me marca, tío ¡Buah! Vamos, otro gol ¡No, tío! Ese último gol Bueno, Joel me había salvado en alguna ya Ese último gol No me ha gustado nada La animación del portero Pero este año Es una animación que está ahí No sé por qué Y se la ha tragado Pero al final es un Es un portero de plata No le podemos pedir más Isco 5 tiros 5 goles Hemos sacado más o menos Las mismas monedas Que en el episodio anterior Y en la descripción Vais a tener las votaciones Que os voy a dejar ahora Y a ver cómo mejoramos la plantilla ¡Ojo, chicos! A la votación Porque tenemos salseo Tenemos delantero-centro En las dos opciones Y lateral-izquierdo En ambas opciones O sea que Es uno versus uno En las dos posiciones Que tenemos por ahí Y recordad que Si queréis ganar esta PS4 Tenéis que suscribiros Al canal de Orange Tenéis que suscribiros A mi canal Y tenéis que dejar Un comentario ingenioso Lo dejo todo en la descripción También en la descripción Tenéis la votación Para que no pongáis comentarios Referentes al Feita Hoy solo quiero comentarios Para que os llevéis la Playstation Y mañana Seguramente tengamos Directo en el canal Así que mañana Nos vemos, chicos Dejad vuestro me gusta Suscribiros al canal Para participar en el sorteo Y hasta mañana ¡Suscríbete!